Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las estrategias implementadas por las instituciones educativas en el municipio de La Jagua, el Canal C4 Televisión les ha cedido un espacio en el que los docentes podrán dictar sus clases a la población estudiantil. La estrategia busca ayudar a los docentes para que los estudiantes que no tengan los medios ni acceso a las clases virtuales puedan recibirlas mediante la herramienta más común que es la televisión. Canal 4 tuvo la bondad de abrir un espacio a las instituciones educativas de este municipio para que de lunes a sábado pudiéramos proyectar videoclip elaborado por nuestros profesores en horas de esos días de matemática, español, sociales, ciencias naturales y las otras áreas. La educativa que estamos implementando por el Canal 4 ha servido para llegar a esos estudiantes que por algún motivo no tienen o no poseen internet o no tienen dispositivos móviles que les permitan interactuar con los profesores para el trabajo en clases que se viene desarrollando a raíz del aislamiento preventivo. Según lo manifestado por los docentes y los mismos padres de familia, ha sido de mucha ayuda ya que a muchos padres les ha tocado comprar herramientas tecnológicas que no lo tenían presupuestado incrementando con esto el presupuesto de gasto familiar ya que en muchos hogares hay más de dos niños estudiando. Una mejor articulación porque lógicamente estamos trabajando con la buena voluntad de los profesores, pero los profesores tienen limitaciones, por ejemplo al usar su celular, si pudiéramos contar con el apoyo de la alcaldía municipal para la filmación de esos videoclips seguramente lo haríamos mucho mejor. Parece muy favorable para ciertos padres de familia, en lo personal pues a mí me favorece demasiado porque de la igual manera tengo tres niños donde no contamos con todas las herramientas necesarias para que los niños reciban las actividades educativas. El canal 4 pues nos brinda esa facilidad, ese apoyo incondicional para que los padres de familia que no contemos incluso con ciertos recursos para comprar materiales para que ellos puedan tomar sus clases, nos favorece día a día. Me parece excelente que las clases las estén pasando por televisión porque todos tenemos acceso al televisor en casa. Necesitamos apoyo de la alcaldía municipal, todavía no hemos visto un apoyo para el sector educativo en esta emergencia, es más, ni siquiera del gobierno departamental. No obstante, son los mismos docentes y padres de familia quienes piden al gobierno local les ayuden a que la estrategia de clases por televisión sea fortalecida con el trabajo de producción, ya que son muchos desconocimientos que hay en cuanto al trabajo audiovisual y les ha tocado a los mismos docentes realizar de manera empírica los videos, no garantizando así el contenido audiovisual. Yo aprendo las clases por el canal 4 y mi mamita me ayuda. Buena esa canal 4. De ver las clases por el canal 4 hemos avanzado en nuestro aprendizaje.